Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de la vitamina C. De para qué sirve, de quiénes lo pueden usar, concentraciones, etc. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Este video, digamos que me surgió a través de mi propia historia. Desde octubre más o menos, he estado lidiando con unas marquitas que tengo aquí de acné que tuve. Empecé a usar estos dos productos que se los voy a enseñar. Decesderma, que son de la vitamina C. Yo no soy propensa a tener acné. A mí quizás una vez al mes, te saben cuando uno tiene, cuando estoy en esos días. Pero del resto, gracias a Dios, yo no soy propensa a tener acné. Y me salieron dos y dije, bueno, ya. Eso fue porque me salté la alimentación sana y balanceada que estoy llevando últimamente. Y dije, bueno, eso debe ser eso. Ok. Después me salieron otros dos más. Después me salieron como que otros sobre los que ya tenía. Total, que un desastre. Yo tenía ahí, mi amor, un crucigrama. Yo entendía que era eso. Y decía, bueno, ya cuando vuelva a encarrilarme en mi alimentación, pues la piel va a empezar a sanar. Pero yo también pensaba, pero es que antes, cuando no llevabas una alimentación sana, tu piel siempre estaba bien. No te salía de esos granos. Entonces, como que bueno. Yo empecé a usar estos productos y la verdad es que yo veía la hidratación y eso, pero seguía con el brote. Y cada vez iba más. Y es como les dije, o sea, me salía como que uno sobre ya, que ya estaba. Y cada vez me salía más y más y más. Me fui para Alemania durante 10 días. Y yo pensé, me voy a llevar el serum para terminarlo. Porque como pueden ver, realmente queda como un dedito. Me lo voy a llevar para terminarlo y ya. Pues resulta de que se me quedó. Pero señores, en esos 10 días que yo estuve en Alemania, yo empecé a ver que se me empezaron a quitar las marcas. Se me empezaron a rebajar. Obviamente todavía me quedan allí, ¿verdad? Pero es muy, muy leve lo que se ve. Es que en cámara se ve más que en persona. Y se me empezaron a ir todos los granitos chiquititos, chiquititos que tenía. Pues se me empezaron a retirar. Pero es que yo lo noté al segundo día de haber llegado. Total, que al otro día de yo haber llegado de Alemania, aquí a Sevilla, me puso los productos. Señores, eso fue como a la media en ensofacto. Empezaron los puntitos de que por ahí te va a salir algún brote en ensofacto. Y yo, esto es la vitamina C. Total, que lo eliminé. Y desde que obviamente al otro día, como ya no me lo había puesto más, otra vez la cara empezó a mejorarse. Entonces, a raíz de toda esta historia que me pasó fue que yo dije, pues déjame investigar bien lo de la vitamina C. Porque la vitamina C es buena para la piel. Y estos productos realmente son buenos. Lo que pasa es que mi piel es muy sensible a la cantidad de pureza de vitamina C que contiene. Entonces voy a empezar contándoles que la vitamina C es un nutriente muy conocido y un potente antioxidante. Este lo podemos encontrar, pues, de diferentes formatos. Obviamente, el principal es la alimentación. En los alimentos lo podemos encontrar. Y ya de ahí, por supuesto, lo podemos encontrar en sérum, en cremas, en ampollas. Hay mil formatos que contienen vitamina C. Sobre cuándo usarlo, siempre ha quedado controversia porque hay expertos que dicen que es bueno ponérselo de noche. ¿Por qué? Porque te va a ayudar con los mecanismos reparadores de la piel. Y hay otros expertos que dicen que no, que es bueno usarlo de día porque no es un producto que sea fotosensible. Y claro, esto se basa en que sí se puede poner de día porque la vitamina C te va a ayudar a proteger tu piel de los rayos solares. Entonces tú dices, bueno, eso tiene más sentido de si usarlo de noche, si no hay sol, bueno, para aprovechar los mecanismos. Pero si en el día me está protegiendo y aparte de eso está aprovechando los mecanismos, pues allí siempre ha habido un poco de controversia. Y hablando de los beneficios, este ayuda a lo que es las articulaciones y los huesos. ¿Por qué? Porque ayuda a la formación de colágeno y tejidos. Obviamente es un antioxidante por excelencia, también va a ayudar o es bueno para la vista. Te ayuda a reducir el colesterol y concretando en la piel, pues te va a ayudar a reducir lo que son las líneas de expresión y las arrugas. También es un reparador epidérmico y te va a ayudar en la síntesis del colágeno. También en lo que son las pieles sensibles, ayuda a, digamos que a evitar o a combatir un poco lo que es la irritación. Y también hace la absorción más efectiva en crema. Por supuesto, la verdad es que cuando uno usa vitamina C, obtiene una piel mucho más limpia, muchísimo más tersa y más lisa. Esto va de la mano, por supuesto, en que ayuda a mejorar la calidad de tu piel, ayuda a que tu piel, digamos que la textura la lisa un poco. Y también, por supuesto, ayuda a lo que es eliminar las manchas. Entonces, bueno, por supuesto que en general ayuda a que una, o sea, a que nuestra piel tenga como una mejor calidad. Y uno de los beneficios que es más importante para mí es que reduce los activos libres y aparte de eso es un protector solar, por supuesto. Entonces, por eso es que yo digo que es que bueno, yo creo que es bueno usarla de día porque obviamente si te la vas a poner de noche, más o menos para qué si el sol no está. Entonces, yo entiendo que de día tiene como más razón, me hace como mejor sonido usarlo de día. Tú te la pones de día, entiendo que también te tienes que poner un muy buen protector solar y yo creo que ahí estaríamos como muy bien protegidos. Y otra cosa, basándonos en el porcentaje de la vitamina C, que yo creo que es importante que sepamos esto, es que el porcentaje que los expertos recomiendan de pureza para cualquier piel sea de 5 a 20% de pureza. Y si tú tienes la piel sensible como la tengo yo, ellos recomiendan que para ver beneficios es como el máximo que puedes usar es un 10% de vitamina C pura. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que tú compras tu serum, compras cualquier producto que tenga vitamina C. Tienes que chequear qué cantidad o qué porcentaje de vitamina C tiene el producto para ver si te hace daño o si no te hace daño. Y por eso es que recomiendan estos porcentajes, porque si tienes una piel normal que digamos que resiste todo, pues de 5 a 20 está bien. Pero como yo tengo la piel sensible, entiendo que esto tiene quizás un poco más del 10%. También entendía que esto era un derivado, o sea que no es que llevaba vitamina C pura como tal, pero mi piel reaccionó y bueno, una de las reacciones que siempre tiene es que produce grano. También conozco otras amigas que me han dicho, sí, la vitamina C a mí me produce grano, por ende no puedo usar ningún producto que contenga vitamina C. Incluso sé de amigas que no pueden usar nada, ni siquiera vitamina C diluida entre los serum o entre las cremas, absolutamente nada. Pero señores, digamos que no todo está perdido para las personas que, por ejemplo, como yo, nos hace daño la vitamina C. Porque les digo, yo esto lo dejé de usar, pero he usado algún otro aceite que se los voy a poner aquí, que es de Sunday Relic, que tiene vitamina C y no me ha hecho daño. De hecho, lo usé hace como dos días y la verdad es que lo usé para probarlo, aunque ya yo lo he usado en otros meses y la verdad es que no me había hecho daño. Pero dije, bueno, déjame ponerme un poquito a ver qué tal y la verdad es que me dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque realmente él está diluido con otros productos. Entonces, no todo está perdido, como les decía, porque los expertos aseguran que la vitamina C podría potenciar su efecto en combinación con otros antioxidantes sin tener que aumentar su concentración. Pero claro, esto no es con cualquier antioxidante, porque digamos que la vitamina C es como que no se lleva bien con todos los que andan por allí, ¿sabes? Ella es como muy selectiva. Por ejemplo, ella actúa mucho mejor con aquellos que penetran la piel, por ejemplo, la vitamina E y el ácido ferúlico. Que por cierto, yo les hice un video sobre el ácido ferúlico y se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Y si quieren que les hable de la vitamina E, también déjenmelo en los comentarios, pues para yo hacerles el video. Y una de las preguntas que siempre yo he visto es de que la vitamina C ensucia el poro y para mi sorpresa, sí, realmente la vitamina C ensucia el poro. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple. Esto es debido a la oxidación de la vitamina. Entonces, por eso es recomendable exfoliarse el rostro una vez a la semana. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que yo creo que es importante porque hay miles de productos que contienen vitamina C en el mercado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos a ver, obviamente, cómo tenemos la piel en ese momento y saber qué cantidad o qué concentración de vitamina C nuestra piel resiste, pues para de allí tomar la decisión de ver qué o cuál producto utilizar. O sea, yo creo que eso es lo importante para no tener las consecuencias como tuve yo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó o si no les gustó. Cuéntenme, señores, si ustedes están de acuerdo con que hay que usar la vitamina C de noche o de día. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les hace más lógica? Déjenme todo eso en los comentarios. Si quieren que les hable de alguna otra vitamina, déjenmelo también en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.